La vida secreta Martina, yo soy Martina Vean el video anterior Lo que hago para conseguir Todo esto Ya Hoy se ve mas mi pantalla completita Porque antes no se me veía Tanto, pero hoy vamos A jugar este juego, hoy ya no voy a Poner canción porque si no, no se va a escuchar este juego Y van a poder ver mas Mi pantalla completa Y así podemos jugar Bien, ah y suscribanse Abajito, denle like y no sus like Y activen la campanita De notificaciones que está ahí Para que le lleguen todos los videos que hago En el día Así que empecemos Si no, empecemos Si no estoy tan activa Es que a veces tengo clases De De arte Y ahí está Dejamos iniciar Ahí creo que se ven Yo creo que vean lo mío No creo que vean Vamos a ver el tutorial ¿Quién es ese se ve todo? Un coño Se va a ver todo Ah, sí Ah, sí Lo siento porque me equivoco a veces Entonces también Vamos a intentarlo de nuevo 3, 2, 1, GO Esperen que me pase todo esto Que ya lo vieron Acá donde estaba como lo que me equivocaba más Ahí está No me lo sé también Ya vamos a este El del papá Este tengo que concentrarme súper bien Para mí es más fácil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a poner la canción de la mamá que a veces le gusta Lo voy a poner, ahí pueden escucharla Lo voy a poner, no, esperen Lo voy a poner así